Bienvenidos a la vida moderna de Analia, el programa radial que conjuga todas las artes con el propósito de brindarles una experiencia completa y cautivadora en la voz de nuestros invitados quienes con sus voces únicas se van a unir a nosotros para compartir sus experiencias personales y agregar un toque único a nuestra exploración Únanse a nosotros y prepárense para un programa repleto de inspiración ¿Cómo estás gente? Les cuento, con nosotros hoy es puro arte, es un programa de puro arte lo tenemos aquí al artista Joaquín Fargas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Analia? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, muy bien, por suerte y después la tenemos a Andy Andy, ¿pero sos artista también aparte de curadora? Sí, en el fondo mi alma obviamente también es artista porque se atraviesa y algunas prácticas artísticas tengo, no dadas a conocer aún Ah, mirá vos, lo que pasa es que, a ver, los curadores, muchos curadores son artistas Sí, pero no nace del artista el oficio de curador, ¿eh? No, además es una derivación de la crítica Mirá vos Cuando se organiza el sistema de las bellas artes La escuchan a Andy Vanegas, que es la curadora de la muestra en la que fuimos la semana pasada porque se inauguró en el Hilton mandamos un beso a quienes estuvieron presentes ahí porque fue realmente muy, pero muy interesante no siempre la presentación de una muestra se da con tanto contexto, ¿no? y eso es muy rico, muy rico porque, a ver, uno cree que va a una muestra de arte hace muchos años, cuando iba a las muestras de arte yo decía, ay, pero acá le falta algo porque es como muy, no sé, es muy teórico muy, nada, como que le falta un touch de algo porque más allá de que el arte se percibe y listo a veces ayuda el hecho de que el otro esté contando el porqué contando el génesis de lo que se está haciendo eso me parece absolutamente interesante pero bueno, de 30 años acá han cambiado la muestra de arte totalmente increíble y bueno, asistimos a una muestra de arte la semana pasada que estuvo genial así que le agradecemos a Cristi Russo también que ya es la organizadora de la muestra que siempre están trabajando con el Hilton quiero agradecer esto el Hilton siempre está ocupándose de todos los que trabajan con sustentabilidad es como un proyecto al que se suma directamente el hotel la cadena en general y que hay muchísimos que se están sumando a esta propuesta de trabajar por, digamos, la educación en favor de queremos un planeta mejor en ahora sí sí, totalmente quien hace rato que viene pregonando con su obra en ese sentido así que sí, es buenísimo, es buenísimo bueno, les cuento que a mí lo que me sorprendió que dije, ay, qué bueno que venga pero cómo hacemos por la radio para explicar lo que yo pude ver ¿no? porque también es un tema contar lo que uno lo que uno ve y cuando uno llega ves una una exhibición en la que tres artistas se unen para mostrar algo que tiene que ver con un objetivo común la muestra se llama La Tierra Nos Habla ¿realmente nos habla? ¿cómo escuchás vos que La Tierra te habla? yo creo que bueno, primero yo tengo un concepto muy amplio de lo que es la vida ¿no? considero que la Tierra es es un ser vivo que tiene 4.500 millones de años ¿no? y se expresa a través de todos sus formatos ¿no? o sea, se expresa a través de su constante actividad que puede ser la actividad volcánica que justamente está expresada en unas obras ahí de Teresa ¿no? se expresa a través de todo lo que son los vientos esos mares todo siempre hay una algo nos está mostrando de que es algo vivo en donde por ahí tendríamos que redefinir nosotros lo que es el concepto de la vida que lo remitimos a lo biológico y ahora obviamente está todo lo biológico que obviamente nos afecta como seres que somos nosotros animales y bueno yo creo que es muy interesante escuchar lo que está diciendo la Tierra ¿no? o sea, escucharla conectarse más con esa naturaleza y de eso se trata mi trabajo ¿no? de alguna forma con el concepto la naturaleza de nuestra naturaleza no pensar la naturaleza como algo externo sino tomar conciencia que nosotros somos parte de ella y bueno y de alguna forma todo lo que sucede en la Tierra nos va a afectar y lo que nosotros hagamos va a afectar a la Tierra también exactamente estaba leyendo en la presentación en toda la contextualización de la obra que tanto vos estoy hablando a Andy como Cristi están sumadas al concepto de que el arte es una herramienta de transformación social para concientizar al espectador y activar la realidad y el pensamiento ¿esto lo crearon para la muestra o es común a todo lo que hacen? en esta oportunidad la primera vez que trabajamos juntas con Cristi pero la verdad que es un es un eje que a mí me atraviesa así hace varios años el concepto de que el arte pone en superficie las situaciones sociales y las cosas que le atravesan el ser humano no es una novedad en esta oportunidad lo que sí quisimos alinear con Cristi es más allá de la sostenibilidad el tema de el cruce de la belleza en la naturaleza o sea la elección de los artistas partió como para completar eso que hoy podríamos llamarle en este hashtag de artivismo ¿no? artivismo artivismo es una manera de hacer un activismo a través del arte de hacer llegar al público a través de la belleza de lo que estamos mostrando con la selección de las obras suena mucho mejor que activismo ojo es un poco más amoroso sí te iba a decir que no no es tan no suena tan violento pero estaría dando por hecho que el activismo es violento y no siempre lo es pero artivismo suena muy bien queda lindo y convoca invita sí es desde otro lugar es desde el lugar de lo maravilloso de sí de lo bello y del arte propiamente del desarrollo digamos conceptual de cada una de las de las obras y de las áreas que cada uno de los artistas abarcó para esto ¿qué significa activar la realidad? activar la realidad es un poco lo que vos acabas de decir una manera de llegar para mostrar desde ese lugar por lo que nos estamos perdiendo si no lo valoramos si no lo vemos si no lo valoramos ¿activar implicaría que nosotros estamos como demasiado pacíficos frente a lo que pasa? generar acción sí porque las encuestas últimas por lo menos las que tiene la Argentina es que el público no se entera no le interesa lo que tiene que ver con el cambio climático de lo que está sucediendo en la tierra entonces es una manera de activar y sin embargo es cosa de todos los días ¿no? todos los días lo vemos sí totalmente más allá de lo político todo lo que pasa totalmente me parece que el otro día estaba viendo un documental que hablaba bueno acá tenemos a un científico por lo tanto por lo tanto me va a decir bueno no eso no es correcto pero después pueden ver el documental porque yo la verdad que entendí no entendí tanto porque es más para gente muchísimo más incluida en cuanto en cuanto a esto pero yo dije claro pero esto es re obvio lo dijo con términos científicos y dio una explicación muy de universidad pero yo dije me parece que es súper obvio si generamos calor artificial generamos frío artificial adentro de un ambiente ese calor que sale lógicamente va a afectar de forma negativa lo de afuera porque lo que consumimos adentro es artificial entonces me dije pero esto es como obvio ¿no? y yo a pesar de creer de asumir que era algo como obvio no entendí la explicación científica pero igual en una parte del sentido común me hizo saber como que ay sí todo lo que hacemos genera un cambio del otro desde el otro lugar entonces me acordaba esto que tiene que ver con cómo mantenían el fresco nuestras abuelas nuestras bisabuelas y no había ir acondicionado y no había nada era cuestión de utilizar lo que la naturaleza nos proveía para mantener más o menos un clima más o menos adaptado y ahora estamos tampoco en las temperaturas que tenemos hoy no no totalmente pero bueno ahora estamos acostumbrados también a que a la facilidad de generar eso científicamente mecánicamente artificialmente pero bueno es muy difícil competir con todo lo que la sociedad de consumo tiene para favorecernos la vida para hacernos más fácil la vida porque todo contamina entonces cómo cómo pensás que se puede llegar a la gente para que para que todos se sumen al cambio de forma fácil o sea que digan ah pero claro este sentido común es un tema difícil ¿no? es claro o sea justamente si uno dice la palabra fácil la palabra fácil no existe fácil tiene está asociada a lo que es la comodidad al confort entonces la pregunta es estamos decididos nosotros abandonar la zona de confort para garantizarle un planeta por lo menos tal cual lo recibimos no digo mejor ¿no? a las generaciones futuras ¿tienen derechos a generaciones futuras como nosotros que recibimos un planeta en determinadas condiciones? entonces son esas las preguntas que nos tenemos que hacer porque si decimos no bueno apelemos a la tecnología para que nos resuelva todos los problemas apelemos a la ciencia apelemos a los gobernantes a los políticos a las empresas que sean más responsables y nosotros que nos vamos a quedar sentados ese es el tema ¿no? yo creo que llegó un momento en que todos tomemos conciencia que somos parte del problema y todos somos parte de la solución por eso no es fácil ¿no? no es fácil es difícil y y hay una sociedad de consumo que está digamos propiciada por toda una economía que no tiene que ver con el capitalismo no tiene que ver con una cuestión ideológica todo el mundo quiere estar mejor todo el mundo quiere sumarse digamos a esos beneficios que representa como decís controlar el clima por ejemplo ¿no? entonces es muy difícil ahora como bien decías antes no solamente el tema del calor era digamos resuelto con algunas otras cuestiones más simples sino el tema del frío también ¿no? hoy nos encontramos que prácticamente quién usa algún abrigo en Buenos Aires en esta ciudad ¿no? en el interior puede ser que haya un abrigo más para ponerse nadie se puede poner un sobretoma de tres veces al año porque va de un lugar a otro donde siempre va a estar calefaccionado exacto son las cuestiones que nos tenemos que plantear a ver cómo las resolveríamos qué estamos dispuestos a hacer el tema de los residuos ¿qué pasa con todos esos residuos orgánicos vegetales que se tiran y son los nutrientes que necesita el planeta para sobrevivir y nosotros lo consideramos basura ¿no? en vez de darle un destino más vital como podría ser en una maceta no digo que armen un compost complejo ni nada una maceta simplemente eso lo hago en mi casa y se me llena la casa de mosquitas a veces porque cuando cambio de un lado al otro bueno es un lío pero a ver yo vivo en un balcón tengo un balcón cerrado es un apartamento de dos ambientes y hago compost en mi casa ¿pero sabes por qué? porque siento que estoy tirando algo no solo por el hecho de tirar basura de generar basura sino por el hecho de que digo pensar que esto esto lo compramos cuesta dinero alguien trabajó entonces me da me da pena tirarlo entonces junto acá la máscara las flores corto todo y hago el compost para que se haga más rápido hago un montón de cosas pero digo esto hay gente que podría hacerlo pero no no sabe que se puede hacer y también quizá uno piensa bueno pero es sentido común a ver es obvio que si lo picar se hace no no es obvio no es obvio hay gente que no tiene ni idea que se puede hacer que se puede poner todo este residuo que se puede generar compost y que le hace re bien a la plantita que tenés ahí que está poniéndose fea de qué forma podemos no sé volcar a la gente de forma en un vocabulario en algo accesible esto de concientizar porque yo descubrí que hay gente que querría hacerlo pero no tiene idea bueno yo creo que ahí digamos hay si bien estamos hablando del arte acá yo voy a ir a la parte más básica la parte de educación ¿no? tantos años estamos en una escuela en un colegio en todo sistema educativo que nos quiere por ejemplo poner así imponer determinadas fechas históricas toda una serie de cosas así complejas forzadas y no nos explica las cosas más simples que son para la vida para nuestra cotidianeidad y para el futuro ¿no? ¿cómo puede ser eso que vos decías cómo es que no hay una conciencia sobre eso? y bueno yo creo que es un juego de todo o sea se supone que también hay falsos especialistas porque si uno va por ejemplo a un lugar público como lo he visto en estaciones de trenes en Tecnópolis aparece un símbolo que dice bueno reciclado entonces aparece una serie de botellas de recipientes ya sea de plástico metal o vidrio para reciclar y al lado un cartel que dice basura y basura es una manzana mordida como que fuera eso la basura entonces si vamos a poner un orden de reciclado en la naturaleza reciclar la manzana es la que prácticamente no cuesta nada no hay un gasto energético porque se encarga los propios microorganismos descomponedores ahí de reciclar ese material y transformarlo en humus para todo el resto ya sea plástico vidrio o metal se requiere energía con lo cual está bueno reciclar pero no nos olvidemos que en ese proceso de energía que requiere esa transformación estamos volcando fundamentalmente gases de efecto invernadero el propio reciclaje tiene que evaluarse a ver cuál es la diferencia en cambio en el otro caso no hace falta nada entonces la pregunta es cómo puede ser que tengamos un mensaje equivocado ya en la propia vía pública en espacios públicos cómo vamos a pretender que también el común de la gente pueda entenderlo eso si nosotros no le damos un mensaje claro y no hay educación concreta al respecto claro porque en realidad lo más fácil es reciclar el residuo orgánico es lo más fácil que existe y sin embargo lo mezclamos con el resto de o sea una cosa es residuo orgánico otra cosa es basura y sin embargo lo mezclamos lo que sacamos lo que separamos son las botellas y todo lo demás y eso por ahí sería lo más fácil exactamente lo más fácil pero siempre hay una excusa que hace mosquitas que hace olor los restos vegetales no hacen olor hay unas mosquitas se le puede cubrir directamente para que no salga o sea que claro 10.000 métodos pero obviamente es salir un poco de ese espacio de comodidad porque nosotros tirar la basura en una bolsa y directamente en el tacho es esconder la basura debajo de la alfombra exactamente entonces vamos a ponerla en relevancia vamos a ponerla realmente darle el valor que corresponde y por supuesto hay un esfuerzo atrás por eso no es fácil o sea que hay que prestarle atención a eso y que bueno que bueno esto porque mientras vos hablabas yo decía claro pero a ver si separo un montón de cosas yo me ocupo de separar lavar y todo pero lo más fácil sería que igual en algunos casos pongo el tachito porque separo lo que voy a usar después en la maceta eso lo separo aparte para la gente que se queja del olor de lo que sea también hay tachitos que no que cierran súper bien y hay unos tachitos divinos obviamente bueno no nos olvidemos igual que siempre la descomposición de estos residuos vegetales siempre aclaro porque los animales tienen otro tipo de tratamiento los vegetales necesitan ser descompuestos por organismos que sean aeróbicos que quiere decir aeróbicos que necesitan oxígeno para desarrollarse si yo los tapo o sea por ejemplo una montaña de basura la montaña la parte de abajo de esa montaña que va a pasar esos organismos aeróbicos no se van a poder desarrollar y vamos a tener el desarrollo de otros organismos que no necesitan aire que se llaman anaeróbicos eso produce mucha contaminación líquidos gases de efecto invernadero como bueno es digamos mucha contaminación y eso es lo que pasa en un relleno sanitario donde yo tiro montañas de basura y no hay una correcta aereación entonces a veces un recipiente cerrado totalmente cerrado si uno pone un residuo vegetal en una bolsita de nylon la sierra se va a dar cuenta que después empieza una putrefacción ahí hay como un líquido que va quedando y todo que sobre todo es una descomposición anaeróbica Andy estamos aquí hablando bueno esto de la parte científica que lo quería aprovechar a él porque a todo el mundo la verdad es que le interesa mucho saber como porque confunde el tema del reciclaje incluso y todo pero Andy quería saber cómo cómo hiciste para curar o cómo haces en general para curar algo que tiene que ver con el medio ambiente cuál es cómo pones el orden soy una gran curiosa perdón recuerden que pueden mandar mensajes en arroba la vida moderna de analía y pueden ingresar a youtube que es también la vida moderna de analía y mandan mensajitos así yo estoy esperando cuanto se comuniquen si quieren preguntar algo aquí lo tenemos bueno soy una gran curiosa que me encanta andar por muestras exhibiciones galerías no siempre con este objetivo o sea claro es como que tengo un un como se llama un ejercicio como por haber trabajado mucho en la moda de estar buscando como la tendencia entonces soy una gran observadora de lo que sucede y lo que pasa entonces la realidad es que en estas investigaciones de mucha caminata que implica ¿no? el salir de la zona de confort como diría Joaquín me hace encontrar o empezar como a seleccionar frente a los distintos proyectos los artistas acordes para cada uno claro con esta puntualmente bueno el trabajo de Joaquín yo ya lo había visto anteriormente tengo libros también que marco con cosas que después recurro a esa investigación el trabajo de Teresa también porque yo vivo en San Isidro Teresa es vecina de San Isidro y el recorrido de puertas abiertas que es una movida muy interesante que tenía San Isidro ya había descubierto está hablando de Teresa Fernández Monján que es la otra artista que participa de esta muestra y que es la que habla de los volcanes sí porque trabaja una materialidad muy interesante que ve bien en estas formas volcánicas de volcanes la serie de volcanes y lo de Carlos Gómez de Turión que es el tercero también expulso este año en la usina del arte en una movida de Bienal Sur de la cual también forma parte de Joaquín con las telas que en otro diálogo o con otra mirada que es un poco lo que hace la curaduría hicimos esta selección de estos tres artistas para esta muestra sí entonces tiene que ver con eso con una investigación caminar leer mirar cómo es la ligazón que tenés entre el mundo de la moda y bueno a ver entendiendo son lenguajes artísticos entendiendo la moda como parte del arte de hecho nosotros la consideramos como parte de la historia o sea la historia se cuenta a través de la moda por ejemplo hay un contexto hay muchas formas de contar la historia y la moda es una forma bellísima de contar la historia sí porque también son los cambios sociales y se reflejan y se refractan y de hecho se cruzan con el arte todo el tiempo los principales diseñadores eran artistas en el comienzo de alta costura en 1905 a partir de Worth los retos los diseñadores de alta costura que conocemos en su mayoría eran artistas habían estudiado arte habían estudiado eran pintores sí, sí, sí por supuesto porque todavía no existía el diseño de moda o sea primero fue una consecuencia sí una consecuencia pero sí es un lenguaje artístico total, absoluto y cuenta también como la transición y la vida misma de la sociedad los dos y vos contás cuando de hecho durante la muestra también contabas algo con tu vestimenta sí total y absolutamente porque Alejandra Gullí que es diseñadora sostenible que tiene una marca que se llama Cosecha Vintage es una pregonera desde hace más de 20 años que trabaja con elementos de descarte de lo textil y sí yo tenía un atuendo que estaba hecho con el descarte de medias que es una de las materiales fundamentales con las que trabaja Alejandra que les quiero contar que uno no se da cuenta que estaba el vestido hecho con medias hasta que yo lo estaba observando observando y dije pero a ver ¿qué es esto? y hasta que descubrí que todas esas medias que tiramos cuando se rompen porque las mujeres la verdad que tenemos usamos esas medias que con un rasbuño y se te rompió la media y decís ay no lo puedo creer lo usé una vez bueno acá la podés usar muchas más veces por la construcción increíble porque aparte gente no sabe lo lindo que era el vestido hermoso porque con la media creó un entramado que fue el género con el que se hace el vestido así que muy interesante entonces uniste a estos tres artistas y dijiste bueno vamos a ver cómo cómo cuentan la historia contale a los que nos están escuchando la historia que elaboraron estos tres artistas o que elaboraste vos con lo que ellos tenían para mostrar bueno digamos que la narración parte justamente del eje de la celebración pero el 24 de octubre es el día del cambio climático entonces tomamos esa fecha digamos como disparador y el diálogo que se promueve entre los tres fundamentalmente digamos en lo que se puede observar que por eso es una invitación lo difícil de transmitir imágenes a través de la voz ¿no? pero la obra de Carlos son cinco telas que tienen 10 metros de alto que están producidas por medio de la técnica del frotage lo que hace Carlos es trabajar en la montaña es hijo de un geólogo entonces la verdad que la montaña y la cordillera sobre todo porque él es de San Juan siempre fue como su hábitat habitual sobre el cual trabaja investiga y produce entonces estas telas cuentan o dan cuenta de la maravilla de la montaña a través de esta división de estas cinco telas que trabaja con acrílicos para trabajar rápido en la montaña pero a la vez plasma tierra arcillas materiales de la propia montaña tienen un relato particular en sí mismos como eje creativo para Carlos que tienen una connotación más filosófica a través del libro Ser y Tiempo de Martin Heidegger y un cruce también con la ópera de Wagner entonces el primero tiene un relato a partir de la Valkiria el segundo es o el objetivo en parte de lo que propone Carlos es esta finitud del ser humano frente al universo con el cruce en el relato de estas cinco telas la tercera está producida con cenizas pero a la vez tiene como unas dentaduras humanas pintadas en oro que penden en la parte de abajo es muy impresionante cuando lo ves me parece que ahora que lo estaba pensando y que recordaba las telas dije la verdad que mejor lugar que en el Hilton en ese hall enorme se puede ver desde el otro lado con una vista panorámica mayor es muy muy interesante que estén ahí justamente por ese por el formato que tiene el hall pero por eso la magnificencia de estas obras es como que te dejan a vos chiquitito o sea la idea por lo menos de lo que uno quiso transmitir o yo desde la curaduría y en el eje de esto de compartir lo que quiso transmitir Carlos con su obra es eso tenemos esta maravilla de universo y quedamos como chiquitos y en relación al diálogo de la Teresa como yo digo Teresa es como una chamana también recoge los materiales de la montaña vuelve de santa con la tierra y es una gran como investigadora de la magnetita el cuarzo el mercurio el oro una alquimista una alquimista exactamente que a través del ejercicio del círculo por eso devienen como volcanes en una visual totalmente cenital está desarrollado los bordes y demás con toda esta técnica que lindo y acá bueno Joaquín con su con sus vidas pequeñas que se reproducen a través de estas biosferas que las traslada por el mundo porque acaba de volver de inaugurar un museo en Arabia Saudita que también expuso parte de una instalación similar a la que tenemos nosotros lo cual es un lujo gracias Joaquín y que nos transmite a través de estas biosferas el hacernos cargo entonces pasamos de la magnificencia a sentirnos chiquitos a la observación y la materialidad de lo que nos da la tierra y a terminar en estos objetos porque acá tiene uno de ejemplo como chiquito también que nos hagamos cargo de lo que tenemos este es nuestro mundo por ahora el único habitable para el ser humano exactamente qué lindo qué lindo que contarnos siempre detrás de todo hay una narrativa y es súper importante adentrarnos en lo que se quiso decir más allá de lo que uno ve y les cuento que cuando cuando vayan que están muy cerquita aparte pueden ir es gratuito van recorren el hito si quieren no es obligatorio nada pero si quieren se toman un cafecito un tecito un trago lo que quieran si no simplemente van y ven lo que hay y disfrutan del arte en un espacio muy pero muy atractivo la verdad es que encontrarnos con algo para palpar está bueno está bueno yo digo entiendo que hay cosas que no que no se pueden porque el arte no si todos tocáramos las obras de arte no existirían de hecho porque no no pueden soportar que todo el mundo las esté tocando pero digo el acercamiento que produce es diferente y a mí me encantó necesitaba necesitaba tocar la esfera necesitaba verla entonces vi la esfera bueno hay unas esferas grandes donde Joaquín por supuesto puso toda su cabeza a ver Joaquín no es solo artista tiene tiene todo un bagaje un bagaje más allá de intelectual científico por lo tanto es es interesante todo lo que tiene para contar y la forma en que lo muestra entonces uno puede ir y ver y él está ahí para contar para contar qué es lo que pasa dentro de esas esferas que algunas son muy grandes y hay otras que son chiquititas chiquititas pero la chiquitita es verdad que te va no sé a mí me hace sentir más responsable verlo ¿no? es como tener una planta en tu casa y que se te seque es un garrón porque decís que hice mal o sea la maté porque es mi planta si se secó la maté entonces no la cuidaste lo suficiente la maté es muy fuerte pero a mí me genera mucha culpa cuando la planta se me se me van cayendo las hojitas y digo pero qué hago voy a ver digo mirá se están cayendo las hojitas en el río todo bueno quizá la regate mucho o sea pero está bueno eso de responsabilizarse porque a partir de eso te das cuenta lo frágil lo frágil que es el planeta en realidad uno dice bueno sí pero se reconstruye pero lo podemos dañar tan fácil cuidarlo también es tan fácil como dañarlo entonces bueno ¿cómo se te ocurrió lo de las esferas? bueno la verdad que no me acuerdo no lo recordás son todos a veces digamos son procesos que uno no tiene exactamente una exactitud ¿no? pero sí en un momento determinado me pareció como interesante armar un digamos colocar un ecosistema en un espacio totalmente cerrado ¿no? como es este y que tuviera un concepto atrás ¿no? el concepto era decir bueno a ver este ecosistema pequeñito totalmente encerrado en una escala infinitesimal representa nuestro planeta entonces las preguntas que nos podemos hacer cuando encontramos esas plantas en un recipiente totalmente encerrado que son las preguntas típicas ¿no? o sea uno ve las plantas en un ambiente sellado y dice ¿cómo hacen esas plantas para sobrevivir? voy a mostrar mientras pero bueno él nos está contando porque están otros escuchando pero yo mientras les voy a mostrar en la cámara que nos está filmando que después ustedes si quieren la pueden ver en YouTube lo que es la biosfera claro esas son pequeñitas es como una lamparita es como una lamparita o sea tiene todo un proceso digamos en este caso estas pequeñas que tienen ahí un ecosistema son las lentejitas de agua están hechas de un material muy delicado o sea de vidrio vidrio soplado hechas por un maestro vidriero y todas son diferentes ¿no? o sea ninguna es igual a la otra y son realmente muy frágiles o sea que en cualquier momento si nosotros no tenemos cuidado se puede romper con ese concepto de que esto está representado a nuestro planeta y nuestro planeta es frágil y se puede romper si nosotros no tenemos un cuidado digamos un cuidado de él ¿no? entonces si se rompe esta esferita obviamente el maestro vidrio hizo varias entonces tiene un reemplazo pero la realidad es que en la vida real nosotros no tenemos un planeta alternativo es el único que tenemos como decía Andy es el único hábitat posible hoy entonces desde el punto de vista ambiental no hay planeta B en realidad si el planeta B sería un planeta que probablemente pueda subsistir sin nosotros no hay una yo diría un planeta B que nos pueda albergar a nosotros si no cuidamos el que tenemos entonces las preguntas volviendo al tema de las preguntas que son ¿cómo pueden esas plantas sobrevivir? ¿de dónde sale el oxígeno que necesita todo ese ecosistema en un proceso simbiótico ¿no? claro porque esto está cerrado está totalmente hermético tenemos está el agua dentro de la de la biop de la de la de la de la esfera y las lentejitas que se le ven las raíces y todo y bueno está totalmente cerrado de forma hermética entonces es lo que hay o sea si algo falla ahí adentro chau chau entonces esto que está representando el planeta las preguntas podrían ser las mismas si estuviéramos observando el planeta desde afuera nosotros ¿no? entonces diríamos ¿cómo cómo es que cómo es que digamos puede sobrevivir toda esa gente que está ahí adentro la fauna y la flora en el planeta tierra ¿cómo hace realmente para sobrevivir? de verdad lo estoy viendo y bueno hay un bichito ahí porque encontró encontró su lugar adecuado ¿no? el hábitat como para poder desarrollarse y sobrevivir pero bueno acá como decíamos es un lugar confinado cerrado los recursos son los que hay bueno lo mismo pasa en el planeta en una escala digamos que nos parece a nosotros inacabable porque la escala planetaria nos hace sentir chiquitos e imposibles de producir algún efecto en escala global pero la realidad es que nosotros somos en estos momentos 8 mil millones en el planeta tratando de sobrevivir consumiendo y produciendo un efecto sobre el mismo pero bueno hablando un poco del tema de los recursos en estas pequeñas esferas los recursos son los que están ahí bueno en una tierra pasa lo mismo los recursos son los que están ahí y aunque parezcan a nuestra escala infinitos son absolutamente digamos finitos y nosotros estamos dando un uso de ellos absolutamente digamos sin ningún tipo de digamos conciencia de lo que estamos haciendo ¿no? entonces bueno esa es la idea de este proyecto generar conciencia sobre la fragilidad de nuestro planeta sobre su funcionamiento porque ahí vemos por ejemplo podemos observar que necesitan luz estas pequeñas esferas necesitan luz para sobrevivir o sea eso te iba a preguntar claro ¿qué le puede pasar a esta esfera específicamente? a esta esfera chiquita ¿qué le puede pasar? no sé no es un proyecto científico es un proyecto artístico no me hago preguntas de cuánto va a sobrevivir pero muchos me preguntan algunas tienen 10 años otras tienen 5 años y bueno probablemente alguien que esté mirando nuestro planeta de afuera la pregunta sería esto mismo ¿y cuánto hace que está esa gente dentro de 200.000 años? ¡uh! ¿cuánto? y otro que por ahí tiene otra escala del tiempo y digo qué poquito bueno recién están ahí y mirá cómo están dejando el planeta ¡uh! ¿cuánto van a durar? entonces la pregunta es esa ¿no? todo el mundo quiere saber cuánto va a durar ¿cuánto duraremos nosotros adentro del planeta? pero la realidad es que esto sobrevive gracias a la luz a la luz que permite que las plantas hagan fotosíntesis cuando hacen fotosíntesis toman los nutrientes de los alrededores lo transforman en su propio alimento y mientras están haciendo eso toman el dióxido de carbono del medio y devuelven oxígeno que necesitan el resto de los organismos para sobrevivir todo eso funciona adentro aquí adentro todo eso todo eso funciona adentro también vemos el ciclo del agua porque hay gotitas ahí se evapora el agua se condensa y seguimos seguimos porque tenemos muchas preguntas pero en el camino a las preguntas de la gente se nos tiene que ir Andri nos tiene que ir porque tenés un compromiso justamente en el Hilton con la muestra que vas a hacer una visita como guiada una visita guiada exactamente que lindo que bueno o sea que la gente puede ir también a esa visita o esta es ocasional esta es puntual porque está difundida digamos en mis redes con un grupo de gente que habitualmente hago este tipo de salidas arte turísticas las llamo yo así que justo tengo un grupo aprovechemos y decís tus redes así la gente sabe venegasandy arroba venegasandy por instagram perfecto Andri sería genial que la gente se pueda contactar con vos porque sabés que las muestras están buenas cuando alguien ayuda a no comprender porque está todo muy claro pero digo que está bueno contextualizar también y contar un poco más muchísimas gracias por venir gracias a Nadia por darnos el lugar y el espacio para dar a conocer todo este proyecto muchas gracias y la vez con las mejores manos por supuesto sí bueno sabés que Paquín tenemos Daniela Saavedra dice ¿se puede vivir bien de artista plástico? tengo 17 años y estoy decidiendo qué hacer y mi sueño es ser artista mira yo creo que es una pregunta interesante ¿no? la pregunta es un montón de cosas no sos solo artista lo que pasa es que es una buena pregunta o sea vivir ¿qué significa vivir? ah yo soy muy profundo en ese aspecto ¿no? o sea vivir significa ganarme sustento para poder comer para poder tener un alojamiento para armar una familia o vivir podemos tomar en un sentido más amplio es realmente disfrutar de todo incluyendo todo eso que acabamos de decir ¿no? entonces yo creo que si uno quiere ser artista avanti vamos a ser artistas no quiere decir que los recursos para sobrevivir estén ahí entonces nosotros bueno mi política es yo hago lo que me gusta tengo la suerte de hacer lo que me gusta no todo es estrictamente arte pero todo lo que hago me gusta entonces me vuelco más a la parte de arte con el tiempo a medida que ha ido pasando el tiempo pude dedicarme más al arte en momentos en que tenía mi familia con cuatro hijos que digamos dedicarme tenía que ver de dónde salían los recursos pero la realidad es que vivir siempre vivir el arte no necesariamente ese arte me dio el dinero pero sí me dio la ilusión de vivir qué lindo qué lindo lo que decís porque aparte también un artista en cualquier trabajo que hace pone arte claro y encuentra la satisfacción entonces el tema muchas veces dije yo no puedo hacer lo que quiero sino que muchas veces tengo que hacer lo que debo pero nadie me puede prohibir amar o querer lo que yo debo hacer entonces ahí me cambia un poco el concepto Estela Maris de Rosario dice ¿cuál es el feedback que reciben de la gente? ¿el arte puede transformar realmente la sociedad? Mirá yo hablo de mi experiencia personal o sea experiencia personal que muchas veces yo tuve una lucha con el tema del arte inclusive muchas veces la pregunta recurrente era ¿es arte? ¿por qué va a ser arte lo que vos haces? y en un momento yo dije bueno no sé si es arte pero le gusta a la gente entonces me dicen bueno pero le tiene que gustar a la gente del arte para validarlo de alguna forma y yo no estoy tan seguro mi satisfacción ¿cuál es? yo tengo una instalación muy cerca ahí del Hilton en la estación Correo Central tengo una instalación que se digamos ¿la instalación del subte? la instalación de la estación del subte en la estación del subte bajo tierra hay 15 esferas colgando en una instalación que tiene 18 metros de largo en la estación Correo Central pero necesitan sol no hablamos de luz y no hablamos de sol yo siempre digo necesitan luz no quiere decir que necesiten sol directamente ¿no? entonces tienen luz artificial que les permite sobrevivir pero el otro día estuve haciendo mantenimiento y voy a ese tema ¿no? los primeros que me preguntaron eran operarios que estaban ahí de MOVA que es la nueva operadora de subterráneos de Buenos Aires y venían y me preguntaron uy yo reconozco esas plantas esos son unos camarotes yo soy de Zárate entonces vino el otro y me dice yo soy de Corrientes y me mostraba la foto de los esteros de Vivera y estaba tan contento de que estuvieran esas plantas ahí abajo y después la que se encarga que es Natalia Molinaris que es una de las chicas que está encargada de la estación de las boleterías y todo posteó ahora una historia increíble a raíz de que hicimos todo eso entonces son del arte no son del palo del arte directamente pero están emocionados con el arte entonces eso es lo que a mí me produce la mayor satisfacción mucho más que venga alguien un edudito un conceptual del arte y me diga que interesante lo que haces la gente se sintió movilizada y yo creo que eso para mí es lo que me hace dormir tranquilo es que la idea del arte es justamente eso provocar algo en el otro y si es provocar algo es una emoción es cuál es qué te movió esto que viste cuánto activó tu ser esta obra que viste y la obra bueno puede ser la esfera o puede ser un cuadro puede ser una instalación obvio lo que sea Gastón de Vicente López dice qué opinan de estos grupos que ingresan a museos y vandalizan arte por el calentamiento global bueno no tengo no tengo conocimiento como para emitir yo uno hace poquito pasó hace poquito pasó llegaron y rompieron el vidrio de una obra no me acuerdo una obra extraordinaria no me acuerdo cuál y rompieron el vidrio o sea que le dieron duro porque esos vidrios son especiales y bueno y otras veces fueron con pintura y directamente pintaron arriba de la obra que igual estaba protegida pero lo llamativo esta vez fue que el acto de violencia fue tal que hasta rompió el vidrio de protección yo creo que bueno digamos voy a hablar un poco de lo que yo pienso de esa necesidad de llamar la atención ¿no? yo creo que ahí el arte el arte específicamente tiene una 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 deuda pendiente con respecto a todo lo que es el tema de la sostenibilidad y del cambio climático porque primero le cuesta digamos proponer temáticas que a veces son complejas y que tienen que tener esa provocación en general inclusive las obras mías hace ya un tiempo yo estoy pensando son bastante naiv y le cuesta tener ese grado de provocación que nos lleve a pensar exactamente lo que está pasando nosotros por ejemplo casi no se habla en un hablamos de sustentabilidad sostenibilidad y hablamos de las patas económicas tiene que ver la sustentabilidad con respecto a lo económico con respecto a lo social con respecto a lo ambiental y en todas esas patas una pata importante es la superpoblación y de la superpoblación no se habla no se habla porque no es bueno para los políticos no es bueno para para la economía porque la economía está basada en el consumo entonces ¿cómo vamos a disminuir el consumo? se va a parar el sistema el sistema tiene que estar siempre acelerándose no puede parar si el sistema se estabiliza empieza como una deflación empezamos en una en una espiral digamos de estancamiento entonces todo es alimentar eso para que se consuma más entonces ¿podemos permitir que el planeta siga incrementando su población y simplemente dejándolo a las generaciones futuras que se arreglen y a la tecnología que encuentre soluciones como puede ser en alimentación que en los últimos 50 años fue acomodando esa necesidad de consumo que había con tecnología agropecuaria o lo que fuere entonces la pregunta es esa ¿no? y el arte ¿no debería el arte tener esa provocación más importante? yo creo que bueno estos actos tienen que ver con poner sobre el tapete probablemente algo que la gente ya está cansada de escuchar ya estamos cansados de escuchar el cambio climático entonces alguien quiere decirnos bueno a ver pónganse de acuerdo lo cual yo creo que hay que buscar otras soluciones que no tienen que ser agresivas o violentas bueno tenemos que buscar la forma de poder hacernos o sea hacer sentir la voz sin llegar a esas situaciones extremas y ahí es donde la creatividad tiene un rol muy importante con respecto a creatividad Brenda dice que está escuchando pero no puede ver y que describamos bien el cosito dice el cosito bueno acá hay un pequeño hay una una esferita que tiene para que tengas una idea más o menos siete centímetros y medio de diámetro es de vidrio más o menos la mitad está llena de agua y tiene unas plantitas unas lentejitas de agua que flotan esas lentejitas de agua flotan porque tienen lo que se llama una vejiga natatoria tienen una pequeña digamos como un pequeño salvavidas un inflable ahí con aire que las permite flotar y las raíces penden de todo ese sistema y están conectadas con el agua pero el agua no es agua solamente el agua es un ecosistema ahí vemos que hay bichitos y también si pudiéramos mirarlo ahora con un microscopio encontraríamos una serie de microorganismos ahí que forman parte de todo ese conjunto que es un conjunto que se denomina simbiótico es un ecosistema simbiótico los microorganismos que hacen cuando la plantita se muere lo descomponen vuelven a generar ese nutriente la planta en ese proceso de fotosíntesis toma esos nutrientes y lo transforma en su propio alimento y así el sistema sigue y ese oxígeno que liberan las plantas cuando toma el dióxido de carbono lo utilizan esos microorganismos para vivir y para desarrollarse entonces es todo un circuito cerrado digamos un ciclo virtuoso de la vida que se produce en su interior ¿sabes a qué me recordó? viste para navidad que tenés las que se coleccionan las escuelas que se coleccionan bueno que está adentro Brenda viste cuando te las da vueltas y cae la nieve bueno más o menos es de ese esa pequeñita estas pequeñitas porque digamos hay otras que son más grandes la del Hilton tienen 45 centímetros de diámetro he llegado a ser unas de un metro de diámetro wow que lindo la del Hilton es una belleza es una belleza lo que se ve en realidad está todo como tiene como cuando transpiran entonces está cubierto el vidrio con eso claro porque ahí lo que tenemos ahí adentro se produce más allá de este ciclo vital que decíamos se produce el ciclo del agua el ciclo del agua tal cual se produce en la tierra el sol digamos se evapora el agua de los mares de los ríos de los lagos y después queda incorporada el agua en la atmósfera y cuando llega a un determinado lugar se produce la precipitación ya sea nieve lluvia hielo lo que fuere y retorna el agua al sistema acá pasa lo mismo llega el agua a las paredes superiores o laterales y en el lugar donde está más frío se condensa entonces está más caliente se ve que hay cierta claridad entonces podemos apreciar perfectamente ahí el ciclo del agua también en el interior de las esferas buenísimo para llevar a los chicos que están aprendiendo justamente el ciclo del agua y ahí lo ves obviamente ahí es totalmente explícito digamos lo que está sucediendo en el interior ahí al igual que en la tierra María José de Balvanera dice me encantó el nombre la tierra nos habla pero ¿cómo hacemos para escucharla? bueno como al principio del programa es el tema de la comunicación si alguien habla el otro tiene que estar dispuesto a escuchar si no se corta ese canal de la comunicación si nosotros hablamos acá en la radio y no hay nadie del otro lado estamos hablando entre nosotros nosotros lo que esperamos es que haya alguien que escuche en ese caso la tierra está hablando y a ver si nosotros lo escuchamos y cómo se está expresando ahora está expresando por ejemplo con el derretimiento de los glaciares los glaciares están derritiendo y siempre hay alguien que puede decir no, pero bueno eso son formas parte de los ciclos naturales de la tierra bueno yo no lo sé hay muchos que dicen que sí otros que no pero yo creo que la sola presunción de que nosotros estemos haciendo algo ahí debemos escuchar lo que está pasando y actuar en consecuencia claramente sí, es verdad uno puede ser que sea el ciclo natural pero nosotros también naturalmente al envejecer dañamos la piel pero si la rasgamos a propósito también la dañamos entonces eso es mucho más rápido que el ciclo natural de deteriorarse la piel no, yo creo que aparte está comprobado aparte aparte de todo aparte digamos a partir de la revolución industrial donde empezamos a volcar gases de efecto envenenado dióxido de carbono fundamentalmente al ambiente se ha se ha digamos transformado ha cambiado la composición de la atmósfera en forma muy importante y medible o sea no es una fantasía y si nosotros cambiamos la composición de la atmósfera cambiamos lo que es el efecto invernadero claro efecto invernadero que no es malo en sí mismo porque si no no podríamos vivir acá exactamente pero que si va en exceso va a ir en un lo que llamamos calentamiento global que lo estamos notando o sea ya está calculado cuánto está cambiando cuánto ha cambiado y cuánto va a cambiar si nosotros no hacemos nada y el calentamiento global trae en consecuencia un cambio climático cambio climático que hay que ver si nosotros estamos en condiciones de adaptarnos ya lo estamos viviendo ya lo estamos viviendo y nos estamos quejando imagínense que cuando se ponga más grave hay países que van a desaparecer porque los niveles del mar están subiendo entonces hay islas por ejemplo que ya están comprando tierras en otros lugares para mudarse ya tenemos que cerrar porque nos queda un minutito pero me encanta que quiero que expliques lo que no, yo traje acá lo que es una una florcita solar que funciona con con la energía de la luz acá no sé yo traje una lamparita pero no sé si va a ser suficiente para hacerla funciona así ahí está sí, ahí se mueve ahí vemos cómo se está moviendo es de metal en realidad parece de metal es de plástico pero parece metalizada entonces estas plantitas estuvieron en la Antártida en un proyecto que se llama extinción creación y que tiene que ver con Antártida un poco hablando de estas eras geológicas y todo que hace 50 millones de años fue una jungla un vergel y hoy es un digamos un continente gélido entonces se pueden ver los fósiles se pueden apreciar y estas plantas de alguna forma conectan ese pasado con el presente y con el futuro donde la tecnología tal vez no dé otro formato de vida por eso se habla de extinción creación qué lindo qué lindo bueno muchísimas gracias por estar aquí gracias por contarle a la gente cómo es esto del proyecto lo que es tratar de concientizar a partir del arte que es una forma muy muy linda de concientizar bueno cuidemos el planeta cuidemos el planeta vayamos al Hilton podemos ver esta obra maravillosa y los chicos lo van a entender porque está ahí a la vista de todos y es fácil de comprender una vez que uno lo ve muchísimas gracias Joaquín tus redes sociales a la gente ah bueno cualquier cosa arroba Joaquín Fargas todo seguido ahí van a poder encontrar un poco más de información también está la página web joaquinfargas.com y bueno nada más mi agradecimiento y espero que esto haya servido para ese granito para colaborar en la concientización de la necesidad de cuidar nuestro planeta muchísimas gracias entonces estamos en la vida moderna de Analia el jueves que viene y con no sé veremos hasta la vista gente gracias Joaquín gracias